Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Oribe! ¡Oribe! ¡No te mueras nunca, Oribe! Ya estamos, si autorizas, ya le echamos el bronce y de acá nos vemos ¡Perfecto!